Los aromas que experimentamos siempre dejan una huella en nuestra memoria. Impregnan sensaciones en nuestros recuerdos. En Guanajuato descubrirás fragancias que evocarán experiencias inolvidables. Al respirar el aire puro que acaricia el paisaje, sentirás ese momento de paz que tanto buscabas. Enciende tus sentidos, descubre Guanajuato. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.